de las noticias con una información que destacó durante este fin de semana en territorio guatemalteco, prácticamente fue la noticia que marcó la jornada, porque todo parecía un día como todos allá en el sector de la Cuchilla, en el departamento de Sololá, justo en el kilómetro 132, en donde se ubican varias viviendas, muchas de ellas que funcionan como negocios, pero resulta que en horas de la tarde pasó un camión cisterna que impactó con una motocicleta y esto desató un infierno, un incendio de grandes proporciones provocó el caos dejando a dos menores fallecidos, hoy los familiares les están dando el último adiós aún sin poder creer realmente que fue lo que ocurrió, nuestro compañero Alejandro Esquite se encuentra justo en el departamento de Sololá para darnos a conocer los detalles de lo que está ocurriendo hoy, un día después. Enlazamos contigo Alejandro. Jaqueline, muy buenas tardes, gracias por el cambio, efectivamente ubicados en el kilómetro 130 de la ruta interamericana, específicamente en el lugar conocido como La Cuchilla, que es el ingreso a donde se encuentra pues el departamento de Sololá. En estos momentos podemos ver las imágenes como llevan a los restos mortales de los hermanos Palach Bosel, hablamos de Jonathan Omar y de Marvin Estuardo, quienes lamentablemente fallecieron pues en este incidente que se registraba ayer por la tarde, cuando según los vecinos del sector, pues una pipa de combustible evitó chocar con una pues motocicleta y esto originó que él tuviera una falla en la en el enclave o la pieza que une la pipa con el cabezal. De esta manera, pues según informaron las autoridades, generó la fuga de combustible y de hecho habían videos que se viralizan en redes sociales en donde según el registro, el combustible se derramó por aproximadamente a un kilómetro, pero aproximadamente a unos 60 metros del lugar estaba la vivienda donde estaban pues estos pequeños. Es de mencionar que ellos se encontraban despachando una tienda en el lugar cuando pues este cortocircuito que se originó luego del incidente, pues dio como origen a las pues infernales llamas que consumieron pues la vivienda en su totalidad y pues lamentablemente pues tal como lo informábamos, pues los hermanos fallecieron. De hecho, en estos momentos ya se encuentra parte de pues el equipo de que se encarga de movilizar estas piezas porque la escena está siendo pues procesada por el Ministerio Público. Esto también es importante mencionar ya que las autoridades del Ministerio Público han confirmado que se inició una investigación de oficio por tal situación. Los menores serán sepultados específicamente en el Cementerio General de Solola luego de un homenaje en el centro de estudios donde ellos estaban en la escuela de la comunidad, se les realizó un homenaje para el posterior sepelio. Una escena bastante triste en el ingreso a Solola. De hecho, vemos el área acordonada precisamente por las autoridades policiales para esclarecer el accidente en donde se vio involucrado una motocicleta, un pick-up y este cabezal que prácticamente quedó reducido a cenizas como lo veíamos en las imágenes precisamente en esta zona donde con mi compañero José Luis de León nos hemos movilizado para llevarle a usted en vivo y en directo lo que ocurre desde este lugar. Es parte de mi reporte, Jackie, a esta hora de la tarde yo regreso con ustedes al set principal para continuar con más información y sobre todo estas imágenes tan tristes y reveladoras que dejan en luto a la comunidad precisamente en el ingreso del departamento. Así es, Alejandro, muy tristes como tú lo mencionas y es que es increíble cómo nos cambia la vida en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué se iban a imaginar estas familias que de un momento a otro iba a llegar justo a esa cisterna, a ese lugar precisamente, se iba a dar este derrame de combustible y las imágenes que observamos ayer del incendio eran sumamente dramáticas, parecían sacadas de una película, en realidad fue un incendio de grandes proporciones el que se registró allí. De hecho, en algún momento vecinos aseguran que intentaron detener el derrame de combustible y esto es otro punto que las autoridades también ya están investigando, porque parece raro que el choque de la cisterna con una motocicleta haya desencadenado ese gran derrame de combustible. Las imágenes que circularon ayer en diferentes medios y que también nos hizo llegar nuestro corresponsal Mario Guzmán, pues determinaban que era un derrame bastante fuerte, que fue imposible que los vecinos pudieran controlarlo. Cuando ya llegan los socorristas, pues prácticamente era para sofocar las llamas que les llevó bastantes horas y esto también provocó que en algún momento tal vez estos niños no midieran el peligro y se quedaran en el lugar en vez de salir corriendo de este lugar y ponerse a salvo. Luego ya de que se habían sofocado las llamas, pues observábamos que muchas personas llegaban al lugar para saber qué había ocurrido, seguramente también algunos para ver sus pertenencias, porque habían varias viviendas, varios vehículos y motocicletas que también fueron consumidos por las llamas y bueno, ahora también tendrán las autoridades una tarea bastante ardua que realizar para determinar qué fue lo que ocurrió. Si verídicamente fue el choque de esta cisterna con la motocicleta lo que provocó este derrame, si hubo alguna otra situación, porque aparentemente tampoco el piloto fue encontrado en el lugar, porque los vecinos se acercaron para ver si podían ayudarlo y ponerlo a resguardo. Hasta el momento también es información preliminar, porque hay personas que salieron muy heridas, quemadas luego de este incidente y se encuentran también en el hospital. Se habla de que probablemente uno de ellos sea el piloto, no está confirmado hasta el momento. Es información en desarrollo, esta información seguirá seguramente este caso dando mucho de qué hablar durante los próximos días. Nosotros estaremos muy al pendiente, nuestro corresponsal en el área también y como ya lo podía observar en nuestro equipo periodístico fue desplegado hacia el departamento de Sololá para poder llevarle a usted todo el detalle de lo que está ocurriendo y también hacer ese llamado de conciencia a tratar de vivir de la mejor manera y no dar por sentado que tenemos un día más de vida, vivir siempre al máximo, porque mire cómo le cambió esta vida a esta familia, sus dos pequeños, que se iban a imaginar si apenas tenían 8 y 14 años, estaban apenas empezando a vivir y hoy pues resulta que les están dando el último adiós.